Puede causarnos mucho daño, pero puede causarnos mucho daño, lo ha estado haciendo, nos ha estado quitando muchas almas, no la vamos a dejar, la vamos a detener. Ok, ¿tú eres demonio jefe ahí? Sí. ¿Lo puedes sustentar al detrás de jugado aquí, es la verdad? ¿Quieres un demonio de alto rango de que eres jefe ahí? Sí. Ok, entonces, tú estás ahí porque te enviaron brujería, por medio de fotos, la enteraron en panteón, ¿correcto? Sí. ¿Tú estás haciendo el trabajo que te mandaron a hacer, o no te lo harás en ella, ¿correcto? Sí. Bueno, tú haces una pregunta, ¿cómo tú pudiste entrar? ¿Cuándo fue eso? Hace muchos años. Una pregunta, ¿y cómo pudiste entrar en esta muerte, esta muerte, hija de Dios, cómo pudiste entrar a la brujería? ¿Cómo pudo entrar? Ella no era hija de Dios. Oh, ¿no era cristiana en ese entonces? No. Ahora sí, ahora sí, explícaso. Yo he destruido a toda su familia, yo he destruido a sus hijos, yo he destruido su matrimonio, yo he destruido a su ministerio, no dejo que ella avance, yo la detengo cada vez que va avanzando, yo la detengo. Yo he destruido a su hijo, yo he destruido su matrimonio, yo he destruido su matrimonio, yo he destruido su hijo. Para dejarla sola, para destruirla, para que ella no viniera a los pies de Jesús. Porque ella fue llamada desde el viernes de su madre, porque Dios tiene un propósito en su vida, y yo tenía que destruir los planes de tu Dios. Ok, pues lo que no entiendo es esto, tú fuiste, según tú, tú fuiste enviado por brujería, ¿correcto? Sí. ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos años? 13 años. 13 años, ok. ¿Estamos en la cristiana en ese entonces? No. Bien. Bien, a esta mujer hace la foto con la brujería, la enterró en un panteón, ¿qué le hizo más la foto de esa gente? Era la entrada, ¿le puso? ¿Qué le puso? Que le puso? ¿Qué le puso? Le puso anfilé. Sí. Bien. ¿Tú ot pharmacy le puso algo de nadie hija? vía correcto ok bien pero lo que hacer es anular eso a que te vayas de ahí lo único que sea noble es la única forma porque tú estás ahí por él por eso por esto que te enviaron correcto y ahora en el nombre de jesucristo mandó la espada que la palabra de dios y el carbón voy a donde está esa ese panteón saco ahora la foto de sentir esa foto el nombre de jesucristo le saco todas las agujas que le colocaron ahí todos tras algo nombre de su proyecto canceló todos conjuros los rezos la palabra de maldición que le hicieron ahí en el nombre de eso todo lo anuló en el nombre de jesucristo bendigo esa foto el nombre de jesucristo la bendiga santificó nombre de jesús rompo toda relación de esa foto con esta mujer en el nombre de jesucristo todos los demonios acabó demonios recuerdo tu demonios hay ok no dejen de mona en ella ok ahora te vas de ella estamos en nombre de jesús y te vas todos los demonios y te va para entrar a la misma inmediatamente en nombre de jesucristo se acabó el trabajo tuyo que fuera de ahí por el libre para siempre para siempre para siempre en nombre de jesucristo tu trabajo se acabó en esta mujer fuera de ahí fuera de ahí totalmente esta gente a los demonios que tienen los hijos la silla familiar no se te va todos los demonios en seguida no ven sólo en esta hija de dios todos los acabó ahí rápido el nombre de Jesús me enseñó como es lima ahora te dije Dios libre ahora porque Jesús libre